Arrancamos a la mañana mirando la tele, porque se había inundado Buenos Aires antes, capital. Pero con el correr de las horas empezó a llover en La Plata y empezamos a ver que el agua subía de forma que no era común en el barrio, ya había pasado el cordón. Y bueno, tomándolo hasta ese momento como una lluvia rara, pero bueno, no pasa nada. Yo en ese momento era un fin de semana largo, el de Pascua, y yo tenía en ese momento a mi hija de un año y medio. De repente empieza a entrar el agua y empezamos a poner toallas, enflazadas, tratar de pararla como sea, con secador. Nos dimos cuenta que en un momento, ya que eso era absolutamente inútil, el agua seguía subiendo. Y bueno, hasta que llegó un momento que el agua llegó hasta los enchufes y decidimos cortar la luz. Mi compañero se fue hasta adelante, hasta la puerta de entrada, para ver si podíamos irnos. Ya en la calle 33 era un río. Escuchábamos un motor y pensamos que nos venían a rescatar a nosotros. Y la realidad era que, nada, se estaba inundando toda la ciudad. Empezamos a buscar la forma de subir al techo, era imposible salir. Y bueno, ya nos quedamos resignados adentro de la casa. Y bueno, iba controlando con la bisagra de la puerta, cómo iba subiendo el agua. Y veía que iba tapando, iba tapando las bisagras. En un momento para de llover, lo cual dijimos, bueno, estamos salvados, buenísimo. El agua por la bisagra seguía subiendo. Ahí fue la desesperación más grande. Finalmente pasamos toda la noche ahí. De repente, más o menos 4 de la mañana, empezó a bajar el agua. Y ahí cuando empezó a bajar dijimos, bueno, ya a las 7, que cuando haya luz, salimos. Y bueno, en ese momento salimos todos. Yo me sentía una refugiada. No se había pasado el armagedón. No sabía bien qué había pasado afuera de mi casa. No tenía noción de todo esto. En el momento de más desesperación, intentamos llamar por teléfono a defensa civil. Imposible comunicarnos. Y otra cosa que también pasó fue que mucha gente al día siguiente se acercó a ayudar. Después estuvimos muchos días, meses, tratando de recuperar la casa, las cosas, perdimos muchas cosas. Pero también después, al enterarme de otras historias, lo que pasé no fue tanto. Soñé con la inundación, soñé con agua, un tsunami que tapaba la catedral y todos corríamos. No vi nunca tan cerca la posibilidad de morirme. Entonces, para mí ese momento, y recordarlo, es un momento muy triste, muy traumático. Y bisagra en cuanto a esto, a darle valor a, bueno, a las cosas importantes. ¡Suscríbete al canal!